Hola, buenos días. Vamos a continuar con el video número 3 sobre la descripción de los sistemas de aplicación de riego. De la serie de tutoriales y más que ha organizado el portal Hidráulica Fácil y el Colegio Mexicano de Ingenieros de Reglación Comey. Esta vez toca al turno presentarle este video que fue preparado por su servidor Waldo Jeda Bustamante y por el compañero Bruno Díaz Quinto de la Universidad Autónoma de Chapinco. Vamos a iniciar en forma general con la descripción que ya hemos visto. Pero nuevamente, estamos hablando de cuatro grandes sistemas, aspersión, microgrigación, riego superficial o a veces llamado por gravedad o rodado y subsuperficial. Serán los cuatro grandes sistemas de aplicación del riego. Los dos primeros se requieren de una presión por arriba de la presión atmosférica y los dos últimos pueden trabajar con presión, bajo la presión atmosférica o alguna baja presión, sobre todo cuando se usan tuberías que permiten aplicar el agua a través de surcos o para mover algunas compuertas en el riego subsuperficial. Vamos a ver que el riego es para aspersión. Estamos hablando de tres grandes tipos estacionarios, que puede ser permanente, portátil o semipermanente o intermedio. Aquí depende mucho si las tuberías y los aspersores. Los aspersores son portátiles, claro, para eso necesitamos tener tuberías de fácil acoplamiento y también aspersores ligeros y de fácil también, tuberías fácil vaciado para poder transportarlo de una posición a otra. La aspersión de movimiento continuo, pues vemos los cañones viajeros autopropulsados o pueden ser movimiento circular, movimiento lineal. Pudiera ser también semi-mecanizados, un movimiento periódico, de tal manera que hay un mecanismo para ir cambiando de posición a posición, el lateral de aspersión. Tenemos en microirrigación dos tipos, la microaspersión, son realmente para frutales, el goteo o algunas mangueras de sudación que me permiten aplicar gotas en toda la superficie, una manguera porosa, el riego superficial o por gravedad o también llamado por rodado, pues tiene dos tipos, donde todo se inunda o solamente una parte se inunda, como en riego por surcos, y el último que lo vamos a ver es el riego subsuperficial, donde hay un nivel friático que se controla para subir y bajar y puedan tener acceso a la zona de raíces. Vamos a empezar con los riegos en general presurizados, tanto riego por aspersión, que vimos, o microirrigación, donde requieren presiones, requiere un árbol para poder aplicar en algunos puntos de emisión, goteros o aspersores, pues tenemos que tener presión por arriba de la atmosférica para poder aplicar el agua y distribuirla, en este caso en forma de lluvia. Debe haber una, por eso la red debe soportar esa tubería, esa presión y debe haber una fuente de abastecimiento que permita suministrar en el tiempo de riego el gasto que demanda el sistema de riego. En la siguiente, bueno, vamos a ver ya detalle el riego por aspersión. El riego por aspersión se relaciona mucho en aplicar lo que sería como una lluvia artificial. La aspersión es asociada más a una lluvia artificial, que se aplica a través de aspersores. Tenemos una serie de aspersores que aplican el agua en forma de una lluvia artificial que están conectados a una tubería presurizada y para lo cual el perfil de mojado o de precipitación, pues realmente está traslapado. O sea, el agua que manda este aspersor, pues va más allá de su alcance, va hacia el siguiente aspersor, de tal manera que se genera un traslap. En el siguiente video, el cuarto video, vamos a ver las ventajas, las ventajas de cada uno de ellos. Pero por ahora vamos a describir el riego por aspersión. El riego por aspersión vimos también que son tres grandes tipos. Estacionario, mecanizado, aumento continuo o semi-mecanizado, aumento periódico. En la parte estacionaria hablamos un poco del permanente, donde las tuberías y los aspersores están en forma permanente durante el ciclo de frenórico de cultivo. Uno más, uno más ciclos son permanentes. El semi-permanente es realmente la tubería principal, es la que está enterrada o en forma permanente. Pero ya las líneas, vamos a ponerle regantes, pueden ser portátiles, o sea, o transportables para cambiar de posición a posición. O la parte portátil es de que cada vez que hay un riego, tenemos que poner la tubería, los aspersores y después termina y lo cambiamos a la siguiente posición. Claro, las características de ahí es de que la tubería es fácil vaciado, que puede ser fácil acoplamiento. Y bueno, material sobre todo ligero, no solo en la línea regante, sino también en los elevadores y los aspersores. El otro son mecanizados, en este caso, o de un movimiento continuo, que pudiera ser cañones, que tienen una tubería y que se están moviendo en forma, como un mecanismo mecánico que lo va jalando y se va moviendo, porque van aplicando, ¿no? O también puede ser un movimiento lateral, donde están sus aspersores y se están moviendo en forma circular o lineal, ese es el pivote central, y el movimiento lineal sería el desamance frontal. Y tenemos también, hay un caso muy especial, que sería el caso del movimiento periódico, donde tenemos fijo el lateral, regamos, tiene un mecanismo motor que me permite mover a la siguiente posición, volvemos a regar y así vamos, movimiento, hay un, en forma semi-mecanizada, estamos cambiando de forma periódica, vamos cambiando a la siguiente posición. Bueno, el tipo de aspersores, estamos hablando de los aspersores, rego por aspersión, hay los de impacto, hay tipo, ven aquí, tipo spray, o tipos lepa de muy baja carga, baja presión, o tipos difusores, por su movimiento también, ya vimos que pueden ser fijos, portátiles o móviles, los tipos de aspersores, y que varían, varían los aspersores, depende del tamaño, cañones son los demás tamaños, por el tipo de gota que aplica, por el ángulo de aplicación, por la presión que se requiere en el punto de emisión, y por la forma que lo están aplicando, hay varias formas de analizar los diferentes aspersores que se presentan en el mercado. En base a la presión que requieren para operar, pues, tenemos de baja presión, estados menores de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, estamos hablando de 15 metros, y pueden alcanzar hasta 12 metros, los de presión media, estamos hablando de 1.5, 4.5 kilogramos, y su alcance de 25 metros, y ya de alta presión, son mayores a 4.5 kilogramos por centímetro cuadrado, y como tipo, prácticamente los cañones pueden tener un alcance hasta de 60 metros, estamos hablando de los tipos de, también por su posición, la mayoría de los aspersores están por arriba del suelo, dentro del cultivo, por arriba aún del follaje, o pueden estar en el suelo, los emergentes, donde cuando se activan, salen de esa, que la aspersor, se mueve verticalmente, de la carcasa que tienen, y emergencen para activarse el riego, es realmente, se utiliza más en pastizales, pastos, sobre todo céspedes. Bueno, ya vemos la aspersión, ¿cuál sería el riego localizado, microirrigación? Aquí, en este estamos hablando de dos tipos, el riego por goteo, y otro que es el riego por microaspersión, que los vamos a ver, pero finalmente, lo que tenemos son, emisores, que pueden ser goteros, que pueden ser, microaspersores, son pequeños aspersores, que dirigen, la lluvia artificial, en la zona de raíces, realmente, o son tipo, por goteadores, que aplican chorros, chorritos, a la zona, de, cercana, a la zona de raíces, del árbol, o finalmente, son varios goteros, por ejemplo, hay diferentes opciones, para riego por goteo, donde tenemos, dos, o más goteros, que nos permiten mojar, la zona de raíces, por goteadores, o microaspersores, aquí, bueno, lo que hacemos, se tiene aquí, es un mojado parcial, de la superficie del suelo, aplican un gasto, relativamente pequeño, por eso, pero frecuente, de alta frecuencia, de tal manera, que, lo está regando, cada día, para recuperar, lo que se perdió, que pierde la planta, en el día anterior, o aún, varios riegos, se le dirían, ese es, también se le llama, riego localizado, porque realmente, localizamos, y, o, anteriormente, le llamaba más, riego localizado, o, microgrigación, realmente, ese es, lo más, en la, del riego, como algo, como sinónimo, aquí, los sistemas de riego, por microgrigación, estamos hablando, de grandes, tres grandes tipos, microaspersión, que habimos, este, donde aplican, a través, este, de, son pequeños, suspersores, que aplican, el agua, en forma de lluvia, tipo spray, o los goteros, que pueden ser, se digan, aquí, tenemos la línea, una manguera, donde los goteros, están inmersos, dentro de la línea de goteros, o pueden estar, en forma individual, sal, que salen, de la, bueno, aquí aplicamos, gotas de agua, y pueden estar, en forma aérea, por arriba, sobre la superficie del suelo, pueden estar enterrados, y hay otro, que, muy especial, que, cada vez, empieza a usarse, más, que son mangueras, porosas, que también, pueden estar enterradas, y que empiezan, como, a sudar, gotas, ¿no? Toda la superficie, es porosa, es un caso especial, vamos a ver, la microexpersión, finalmente, microexpersión, son, expresores pequeños, que salen, de la, de una línea regante, y, también generan, un mojado, parcial, como vimos, por esas características, generalmente, se aplican, árboles frutales, aviveros, y, pueden haber, uno más, dependiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en bits, tenemos, sobre la zona de, de los frutales, están aplicando, ese tipo de riego, por microexpersión, un caso especial, de microexpersión, serían los nebulizadores, que se aplican más, en ambientes cerrados, invernaderos, casa sombra, y donde aplican, prácticamente, en forma de neblina, ¿sí? A través de nebulizadores, o foggers, que son colocados, sobre el cultivo, ¿no? Y que también, esas líneas, pueden ser fijas, pueden ser, también, de movimiento continuo, o, también, cambiando de posición, ya sea, en forma, mecanizado, o manual, no se van, una línea que se está moviendo, tipo, un, movimiento, frontal, lineal, Aquí, bueno, son productos, una gota muy fina, se digan, ¿de qué tamaño? De 35 a 10 micrómetros, aquí sale a través de un, bueno, aquí el agua sale a través de, por un orificio, que pega en una pared cóncava, y ya, se rompen, esos chorros, y, te generan esas gotas, muy finas, ¿no? Bueno, estos también, nebulizadores, no solo, aplican el agua, para riego, sino también, pueden ser, aplicarse, los fertilizantes foliares solubles, por la, el incremento de la humedad relativa, bajan la temperatura, es una forma también, de bajar, el déficit transpirativo, y sobre todo, para mantener las plantas, en la zona de confort, estamos hablando de, de 2 a 4 kilogramos, por centímetro cuadrado, que requieren, que requieren operar, este tipo, usualmente, en esa rangoanda, riego por goteo, en este caso, estamos hablando de goteros, que son, de caudas, muy pequeños, que pueden estar, sobre la línea, de, gotero, cuando están, sobre la línea de gotero, le llaman cintilla, o pueden tener, pequeñas, tuberías, o sea, tubines, donde, en forma, independiente, de la tubería, se colocan, dos goteros, aquí, bueno, también, hay un mojado, parcial, no se moja todo el suelo, en las zonas secas, sí, por ejemplo, realmente, en cultivos en hileras, se colocan, en medio de dos, hileras, de, de hortalizas, realmente, y bueno, aquí es importante, cada gotero, se puede medir, por litros por hora, por gotero individual, o por, la, por una unidad, por longitud, en este caso, por ejemplo, cuando son, en forma individual, puede uno ver, que hay, desde punto cinco litros por hora, hasta ocho, ok, pero realmente, andan, o sea, de uno a cuatro, es el tipo de goteros, que, si uno, le pusiera aquí, un vaso, y en una hora, pues tendríamos, dependiendo, del, 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 del gasto del gotero, pues estamos hablando de, puede darnos un litro, por hora, medio litro, dos horas, dos litros por hora, y de esa manera, uno puede controlar, el tiempo, de riego, el tiempo de riego, me define la lámina, o volumen, que estoy aplicando, a través, de mi sistema, de riego por gotero, puede ser también enterrado, el, la tubería es enterrada, entonces tiene varios, boteros inmersos, dentro de la tubería, dentro de esa línea regante, o en este caso, de la cintilla, y lo que vemos, pues es que, finalmente, hay una zona ascendente, dependiendo de las características, del suelo, por capilaridad, el agua sube, ¿sí? entre más, arcilloso, franco arcilloso, tenga un suelo, pues va a subir más, entre más, arenoso, pues va a tener, más problemas, para ascender, ese, bulbo de mojado, por eso, es una característica, que vamos a ver, posteriormente, en otro video, donde hablemos, en riego por goteo, para ver las características, más a detalle, el otro riego, sería el riego por exudación, en este caso, tenemos una superficie porosa, manguera, que sudotranspira, o gotea continuamente, el agua, a lo largo de superficie, de superficie, circular, a través de una estructura porosa, ¿no? Realmente, usan, por ejemplo, ese tipo, poliéster, un poliéster, que se puede dar tejido, con fibras, este, y bueno, funciona también, por la diferencia, entre, la diferencia de presión, entre la parte interior, y la parte exterior, un caso especial, que, que se usó en México, hace muchos años, ahí en Chapingo, y profesor, que trabajó muchos años, que se ha trabajado, este, que son las cápsulas porosas, que serían así, como pequeñas, cápsulas, de barro, o de cerámica, que se entierran, y pues, con un mecanismo, de, a través de una carga, se van llenando, ¿no? Entonces, de tal manera, en un principio, este, es una superficie porosa, que dependiendo, de la carga interior, del exterior, empieza a soltar, agua, o la planta, y a veces, empiezan a chupar, y de esa manera, hay una versión, de riego, por, también, por exudación, algunas veces, sobre todo, en jardinería, se ha usado, en forma comercial, a gran escala, no he visto yo, a gran escala, eso, pero son, sobre todo, innovador, este tipo, y que tiene muchos años, de, haberse, aplicado, y analizado, y que sin, sin duda, en algunos cultivos, en algunas canciones, pudiera ser útil. Vamos ahora, al río por gravedad, el río por gravedad, el, se basa, en el sentido, que, por, al aplicar el agua, en, la parte alta, por, por el principio de gravedad, pues, se mueve hacia la parte baja, y al ir, moviéndose, el agua, pues, se va infiltrando, ¿no? Dependiendo, del gasto de entrada, del tipo de suelo, pues, el, es el avance, y la infiltración, que se tiene. En este caso, vamos, también se le llama riego por superficial, o coloctalmente, le llaman riego rodado, ¿no? Porque el agua, en cierta forma, como que va rodando, se va, avanzando. Aquí es interesante, que en cualquier punto, del avance, de, el agua avanzando, hay un tiempo, el tiempo en contacto, que tiene el agua, ¿no? Un punto, entonces, si en la parte inicial, pues, tiene más tiempo, de contacto, tiene más oportunidad, entre más tiempo en contacto tiene, pues, más infiltración. En la parte final, si los surcos están abiertos, prácticamente sería la parte que menos agua recibe, y bueno, el sentido de riego es de que la parte más extrema, la que, nada más en cuestiones desventajosa, pues, la que debe tener la cantidad que requerimos, ¿no? Entonces, este, hay dos curvas, a medida que avanza el riego, le llama curva de avance, en el momento que llega al final, se mantiene el riego, y ya cuando queremos terminar, se corta el agua, y hay una recesión, que empieza a desaparecer el agua en la parte alta, hasta que a la parte baja. Entonces, esa diferencia entre las dos curvas, generan diferentes tiempos de oportunidad, diferentes láminas filtradas a lo largo de mi línea de riego, en este caso, que pudiera ser una melga, un bordo, un surco, vamos a ver, las diferentes opciones de lo que tenemos, en el riego por gravedad, ¿sí? Sería, por ejemplo, hablamos de inundación total, cuando prácticamente todo lo cubrimos con agua, y pudiéramos ver dos tipos, melgas, que en las melgas, estamos prácticamente, la mayoría a nivel, y en los bordos, pues, son unas franjas que se tienen, que pudieran ser a nivel, con pendiente en contorno, también tenemos inundación parcial, en este caso, en los surcos, no todo se moja, hay una parte, el lomo del surco, finalmente no se moja, entonces, el riego por gravedad, pues, tenemos a través de una melga o bordo, o también puede ser a través de un canal, ¿no? A través de un canal, que estamos mojando, vamos a ver las diferentes versiones que ya tenemos, inundación total, vimos que, lo que hacemos es, aplicamos grandes gastos, para cubrir toda la zona de riego, lo más rápido posible, como están limitados por bordos, pues, finalmente le es, inundar, la melga o el bordo, lo más rápido posible, para aplicar, la lámina que, o el volumen que decíamos, esta inundación puede ser continua, por ejemplo, en un caso de arroz, o intermitente, donde se repone el agua, a intervalos definidos, hay dos variantes, ya vimos, de riego por inundación, en melgas, donde sin un área, generalmente a nivel, tanto, en, 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 dos direcciones, puede ser, realmente, cuadrada, o rectangular, pero la idea es que en melga, es, es a nivel, de tal manera, que tenemos que aplicar, grandes gastos, para cubrir, el menor tiempo posible, y, ya dejarlo, que el agua se quita, si, este, hay bordos, o diques, en este alrededor de la melga, para que, podamos controlar el agua, y, generar condiciones de inundación, en los bordos, también se aplican, grandes gastos, pero aquí hay una franja delimitada, y aquí el sentido, este, lo que, se requiere es, inundar, y, en suelos que no, que tienen cierta pendiente, pues en el sentido del flujo, hay, pendiente, y transversal es el flujo, están a nivel, por eso, el ancho, y la, de la melga, al bordo, pues va a depender, de que tanto gasto tengo, entre más gasto tengo, pues podemos generar, áreas más grandes, va a depender, de la pendiente, de la propiedad del suelo, el tipo, también la especie, o sea, este, la etapa, la especie, el cultivo, que la densidad, eso va a definir, también la cantidad de agua, que requerimos, ese sería, por inundación total, vamos a hacer, por ejemplo, melgas, un ejemplo, ven aquí, en nogales, prácticamente, inundamos, en este caso, por ejemplo, viene mi regadera, hay pequeñas, tenemos la regadera, entonces tenemos mi melga, efectivamente a nivel, aplicamos con, varios sifones, o uno, varios sifones, o realmente, podemos dejar abierto, la regadera, de la manera, que dance el agua, entonces aquí, por ejemplo, abrimos, el agua empieza a entrar, tenemos dos entradas, si hiciéramos un corte, en este sentido, en la A, a ponerse que las melgas, están a nivel, en otro corte, también, entonces aquí tendríamos, este corte, seríamos esta melga, de agua, esa también tenía agua, esa todavía no tenía agua, y apenas va a empezar el riego, por melga, ¿sí? Este, la siguiente, el riego por bordos, en este caso, la idea de esto, es tener bordo, a nivel, transversalmente, en el sentido del flujo, entonces, este, y, en el sentido del flujo, tenemos cierta pendiente, ¿sí? cierta pendiente, entonces, primero, es el ancho del bordo, ¿sí? generalmente, son rectangulares, ¿sí? entonces, a medida que entra el agua, este, aquí tenemos también, ciertos, bordos que, te limitan el agua, ¿sí? por ejemplo, aquí tenemos estos, este, bordos, es el bordo, entonces, de tal manera que, el agua va avanzando, hasta que, llega al final, y, finalmente, el agua se infiltra, es el río por bordos, el otro sería, ríos por inundación parcial, hay dos tipos, y hablamos también, aquí hablamos todos, a través de pequeños canales, estamos hablando de pequeños canales, hay varias, dos versiones, serían surcos, y cajetes, ¿sí? ¿sí? o vamos a ver, ahorita, este, en, este, como se aplica, aquí los surcos, serían muy pequeñitos, entre más corto, pues, tenemos mayores eficiencias, vamos a ver, la parte también, de cajetes, la inquietud de surdo, surco, debe depender, pues, cuánto agua tengo, mi pendiente, mi topografía, y las propiedades del suelo, ¿qué tan? entre más arenoso, pues, debe ser más, más corto el surco, entre más gasto tenga de entrada, puede ser más largo el surco, que mayor pendiente, puedo tener también, mayor, este, longitud, todas esas cuestiones, ¿no? y también, ¿qué tanto mi capa de suelo, para absorber la lámina? ¿el ancho del surco? pues, mi ancho del surco, va a depender de la maquinaria que usemos, las características del suelo, el cultivo, también el cultivo, viene riego por surcos, entonces aquí tenemos mi carregadera, entonces aplicamos el agua, a través de cada surco, cada surco, el surco, eventualmente, puede tener pendiente, y transversalmente, puede estar pendiente, pero prácticamente, dentro de esta pendiente, es mucho más homogénea, lo tenemos, el agua, y el avance, pues, sería la curva, de avance, pues, va a depender, del tipo de suelo, del gasto, de la variabilidad, por eso es difícil, que el avance sea, que, al mismo tiempo, apliquemos el agua, en el inicio, pues, el avance, va a depender, del tipo de suelo, entonces, por eso es el riego por surcos, el riego por cajetes, tenemos un árbol, los árboles, entonces, hacemos como pequeñas, cajetes, sí, este, que permiten almacenar el agua, aplicamos el riego, sí, este, el agua, entonces, una vez que tengamos, tenemos aquí un corte, pues, hay cierta pendiente, para que el agua se pueda mover, transversalmente, pudiera, tener, no hay pendiente, entonces, de esta manera, que el tiempo, que tenemos el agua, en cada cajete, o posa, pues, el que permite, definir, o estimar, cuánta agua se va a evitar, otros casos, muy particulares, que están, sobre todo, son rurales, y se practican, es, por ejemplo, el riego por, tipo serpentino, si, si, saca, tenemos una regadera, aquí lo bloqueamos, o si el agua entra, y se mueve, sí, como vemos aquí, una, interesante, cómo se mueve, entonces, realmente, debe haber una pendiente, en la parte transversal, en el sentido del flujo, del flujo, si uno hace un corte aquí, prácticamente, estamos hablando, sobre un surco del agua, y si lo hacemos, este, el, en el sentido del flujo, si el sentido del flujo, va para acá, pues, hay una pendiente, ¿no? Ese es también, otro tipo de, riego por, surcos, o inundación parcial, que, bueno, aquí es más difícil, el diseño, pero también, puede uno, diseñarlo, y el otro que vimos, es el riego, por sub-irrigación, este, muchos, por ejemplo, en México, las chinampas, ocupaban, o tal, algunas todavía, siguen, los aztecas, lo que hacían, es levantaban, como unas, ya, como islas flotantes, ¿sí? de tal manera, que protegían las orillas, de tal manera, que el agua, pues, por, jugaban con el manto friático, con ese nivel del agua aquí, para poder, regar, ¿no? Claro, aquí el problema era, que el ancho de esta chinampa, pues, debe ser, de algunos metros, para que pudiera llegar, al centro, ¿no? para que se propiciara, ese movimiento, lateral, Este, ¿cuál es el principio? Aquí tenemos una planta, tiene sus raíces, aquí tenemos el, manto friático, que, vean aquí, las mismas raíces, o aquí tenemos, que podemos poner unas mechas, unas cordones, de tal manera, que el agua pueda subir, o, podemos jugar con el manto friático, con este nivel, jugar, para que la planta, se pueda, absorber las raíces, y pues, hay que cuidar, que esas son, no se aturen, porque la mayoría, de las raíces, los cultivos, alícolas, requieren oxígeno, entonces, aquí la parte, del método, su irrigación, es aplicar, jugar, con el nivel, del agua inferior, y que no mantenga, en condiciones, saturación, para que si, la planta, pueda extraer, este, este, pues, en algunas zonas, sobre todo, lluviosas, se puede jugar, con ese manto friático, y vean, finalmente, cómo hacen, lo que hacen es, pues, termina la cosecha, este, se requiere, jugar con drenaje, en este caso, tenemos un drenaje, subsuperficial, y aquí un mecanismo, para poder tapar, el nivel, lo que tenemos aquí, termina la cosecha, la idea es que, tenemos aquí, nitratos fertilizantes, pues, la idea es que, dejamos un nivel alto, para mantener el, no, nitrógenos aquí, que no se, se entran móviles, antes de que vaya a empezar la siembra, ¿qué hacemos? bajamos el nivel friático, para poder, este, tener condiciones propicias, para que se desarrollen las raíces, una vez que ya, este, sembramos, entonces, empezamos a jugar con el nivel friático, o sea, esas son las razones raíces, entonces, hay un mecanismo, para poder, o una compuerta, o alguna, o alguna forma, de válvula, que me permite, subir y bajar, entonces, a medida que la raíz va creciendo, vamos, bajando el nivel friático, ¿sí? El momento que ya va a llegar la cosecha, si queremos que la planta, ya no quiere, tenga agua, entonces, ya se va a cosechar, lo que hacemos es, lo volvemos a vaciar, entonces, este, finalmente, bueno, tenemos un dren, subsuperficial, al final, debe haber, terrens abiertos para sacarlo, entonces, este, riego por, subirrigación, pues, eso, consiste, como hemos dicho, en conclusión, en resumen, jugar con el nivel friático, el nivel friático, que me permita, jugar, y poner, poner el agua, en zonas raíces, generando condiciones, que me permitan, absorber el agua, pero sin generar, condiciones de saturación, que, puede generar, condiciones, favorables para la planta, pues, un comentario, no más, el uso de acorchados, en sí, no es un sistema, de riego, es una, es un elemento complementario, lo que hace, los acorchados, finalmente, en surcos, o en goteo, pues, podemos controlar, las malezas, podemos generar, ciertas, condiciones, sobre todo, de temperatura, para mantener, condiciones más favorables, para germinación, y también, bueno, en esta cuestión, como esta zona, ya no hay, este suelo, pues, ya no se va a evaporar, pues, finalmente, la componente de evaporación, del suelo, se reduce, pues, solamente, aquí, en el, fondo del sur, es donde pudiera evaporarse, en esta zona, pues, tenemos mucho más control, tiene ciertas, ventajas, para controlar, tanto la humedad, como, para la temperatura, el cutín, bueno, con eso terminamos, pues, muchas gracias, agradecemos al, canal, el Arca Fácil, y, sobre todo, al Comey, que, podemos generar, esta serie de videos, para todos ustedes, y que tengan, acceso, en forma, rápida, a través, de las diferentes, redes sociales, y sobre todo, en nuestro, canal de YouTube, ahora que estamos, en estas, condiciones, que nos permite, ir a, clases presenciales, esperamos que, les sirva, esa serie de videos, que estamos preparando, pues, muchas gracias, y, hasta la próxima, no dejen seguirnos, en nuestras redes sociales, tanto a Hidraluta Fácil, como al Colegio Mexicano, Ingeniería y Servilación, muchas gracias, y, hasta el próximo video. Hidraluta Fácil, Hidraluta Fácil, Hidraluta Fácil, Hidraluta Fácil, Hidraluta Fácil, Hidraluta Fácil, Gracias.